Los premios Torre Almenara de la Fundación 24 Horas se entregarán en la gala del día 14 de febrero a las 8 de la tarde en el Auditorio Felipe VI, en lugar del día 15 como se había anunciado. Con estos premios, cuando se cumple la 32 edición, se reconoce el mérito de personas y entidades que hayan destacado por algún motivo durante el año pasado. Cualquier persona o entidad social, deportiva o cultural puede presentar propuestas de candidatos al galardón y el plazo se cierra hoy jueves, 16 de febrero, pudiéndose entregar la documentación en la sede de la calle Frente Bolillón o en el correo electrónico de la Fundación 24 Horas Deportivas. El jurado de los premios estará formado por personas relacionadas con las materias señaladas y habrá uno para el apartado deportivo y otro jurado para el apartado cultural, tanto en individual como colectivo. Tras las votaciones, quedarán seleccionados los nominados, finalistas y los ganadores se dan a conocer en la citada gala. ¡Gracias!